Continuando con el curso de Divi en este vídeo pues vamos a aprender acerca del módulo contadores circulares además vamos a ver un pequeño ejemplo en el cual vamos a utilizar este módulo contadores circulares por ejemplo aquí estoy utilizando estos módulos en este caso son dos y a la vez también me están mostrando lo que es de youtube y de facebook es decir cuántos suscriptores tengo en youtube y cuántos seguidores tengo en facebook ahora si voy a actualizar esta página vamos a ver cómo va a funcionar este módulo bueno vemos que los números cambian es decir los números van subiendo desde 1 hasta esa cantidad de números y también este apartado no sé si te has dado cuenta que también funciona es decir el color de ese círculo pues empieza a rellenarse voy a actualizar otra vez para poder ver bueno vamos a ver te das cuenta que este círculo va cambiando y además también los números empiezan a subir muy bien entonces nosotros cómo podemos trabajarlo y además si voy a hacer clic en uno de estos módulos hago clic acá pues me abre lo que es mi canal de youtube también puedes utilizarlo en tu proyecto bueno está demorando pero va a cargar lo que es mi canal de youtube pues está aquí en mi canal oregon con 1600 suscriptores ahora si tú no estás suscrito en mi canal pues te invito a que puedas suscribirte porque vas a encontrar contenidos por ejemplo acerca del curso de div que estamos avanzando también curso de div avanzado también hay contenidos acerca del curso de wordpress y también de preguntas y respuestas acerca del curso completo de wordpress y no sólo eso sino que hay varios contenidos en este canal entonces te animo a que puedas suscribirte muy bien entonces en este caso este módulo pues cuando hago clic encima de este módulo me lleva a mi canal orego de la misma forma si hago clic en este módulo me va a cargar lo que es la página de facebook pues está cargando y si venimos a la parte inferior por ejemplo más abajo aquí me dice que tengo 216 me gustas y 226 seguidores entonces de la misma forma tú también puedes utilizar estos módulos muy bien entonces vamos a trabajar en este módulo bueno aquí tengo ya preparado para poder trabajar entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a hacer clic acá para poder agregar este módulo y luego venimos a la parte inferior y aquí nosotros vamos a buscar un módulo llamado contadores circulares hago clic acá y inmediatamente pues me agrega este módulo en este caso pues está trabajando con porcentaje pero antes de poder trabajar voy a dividir lo que es esta fila hago clic aquí voy a dividir en tres columnas y este módulo pues voy a arrastrar lo que es a la segunda columna ahora este módulo voy a duplicar y luego pues voy a arrastrar a esta columna muy bien entonces como te decía de que tú también puedes trabajar con porcentajes pero te das cuenta que al alrededor aparece este marco cuando vas a trabajar con porcentaje pues te va a decirte hasta qué punto quieres que esté pintado pues va para eso vamos a hacer clic acá y luego pues si nosotros ponemos acá por ejemplo 90% inmediatamente me marca aquí y a la vez también aparece hasta este punto es decir el borde del círculo empieza a pintarse para eso me voy a la parte de diseño acá donde dice círculo aquí yo puedo asignarle colores en este caso color del círculo pues voy a asignar lo que es rojo y luego pues color del fondo puede ser amarillo te das cuenta que aquí cambia o puedes ponerlo azul y también en este apartado donde dice opacidad de fondo del círculo porque ahorita no se nota si esto un poquito arrastro más acá te das cuenta que el color empieza a notarse ok entonces yo lo voy a dejarlo por defecto este apartado dependiendo porque tú quizás quieres que sea de otro color pero eso sí lo que es el color del círculo voy a dejarlo color rojo ahora me regreso a la parte de contenido y donde dice texto aquí yo puedo asignarle por ejemplo acá me dice su título va aquí bueno en este caso yo puedo ponerlo como hemos visto en el ejemplo yo voy a poner acá youtube y pues acá voy a poner cuántos seguidores tengo por ahora tengo 1600 suscriptores y luego en la parte de elementos pues acá me dice que si yo quiero utilizar porcentaje o no quiero utilizar este signo bueno yo lo voy a cortarlo es decir voy a desactivar porque yo no lo necesito pero a menos que pueda que tú necesites lo que es el porcentaje entonces puedes utilizar este símbolo muy bien ahora en la parte de enlace es decir cuando esa persona haga clic tiene que ir a mi canal es decir a tu canal o a esa página entonces para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a asignar donde dice enlace aquí donde dice enlace del módulo aquí vamos a copiar lo que es el enlace de esta página bueno para eso pues vamos a copiar este enlace que ves aquí voy a copiar copiar y luego pues voy a regresar y luego pues aquí voy a pegar muy bien ahora donde dice módulo enlace objetivo aquí lo que nosotros tenemos que hacer es cuando esa persona haga clic en este módulo es decir esa página se va a cargarse en esta misma página o se va a cargarse en una nueva pestaña bueno por recomendación sin casos si vamos a utilizar lo que es páginas externos entonces tenemos que indicarle que se cargue en una nueva pestaña entonces voy a hacer clic acá y luego voy a seleccionar donde dice en una nueva pestaña muy bien ahora sí me voy a la parte de diseño me voy acá donde dice título texto es decir voy a personalizar este título me voy acá donde dice título luz suave voy a elegir lo que es ultra negrita también puedes elegir el tipo de fuente y si venimos a la parte de abajo también puedes asignarle lo que es estilos para este título la alineación el color también puedes asignar el tamaño del texto en este caso pues voy a asignar lo que es a ver qué tamaño vamos a asignar lo que es 30 estaría bien muy bien ahora donde dice también espacio entre letras altura de línea después el número de texto es decir este número hago clic acá voy a personalizar pues aquí donde dice luz suave voy a elegir lo que es negrita para que se pueda notar vengo a la parte inferior aquí voy a asignar lo que es el tamaño podría ser 50 muy bien para que se pueda notarse muy bien entonces ahora sí si deseas también puedes aplicarle a algunos estilos por ejemplo el tamaño separador, separación, borde, sombra de la caja a ver voy a asignar en este caso lo que es sombra de la caja selecciono aquí este tipo o este estilo bueno te das cuenta que aparece en caja no sé si estás notando pero en mi caso pues estoy notando que aparece en caja y luego puedes asignarle también por ejemplo lo que es el separador porque te das cuenta que esta caja está un poco más pegado y si vengo acá donde dice separación bueno aquí yo puedo indicarle de que hacia el lado izquierdo quiero que tenga un espacio de 10 píxeles es decir quiero que se note a ver este superior este base también voy a poner 10 píxeles aquí está lo que es izquierdo selecciono muy bien ahora sí se nota otra vez acá la parte derecha para que pueda notarse dentro de esta cajita muy bien entonces donde dice sombra de la caja a ver voy a elegir otro estilo puede ser esta muy bien así me gusta entonces tú puedes personalizar dependiendo de cómo tú quieres utilizar es decir cómo quieres que sea este módulo en tu proyecto web muy bien entonces voy a guardar de la misma forma este módulo también puedes personalizar esto más bien te dejo como tarea para que tú lo puedas realizar tú puedas practicar puedas personalizar puedes agregar colores si quieres utilizar el porcentaje o no todo esto puedes realizarlo entonces hemos visto en este video de que nosotros también podemos utilizar este módulo circular o mejor dicho contadores circulares en nuestro proyecto web luego voy a salir del constructor visual para poder ver este ejemplo es decir cómo ha quedado y podemos ver inmediatamente que está cargando y te das cuenta que los contadores empiezan a funcionar en este apartado también muy bien entonces si hacemos clic acá se va a cargar en una nueva pestaña lo que es mi canal de Oregon.com muy bien entonces eso sería todo en este video y conmigo nos vemos en la próxima clase